Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hyperlike Drifter, posiblemente sea ya el último. A ver, consideraciones, me he explorado... Coño, ¿dónde está el mapa? Me he explorado toda esta zona entera, he conseguido todo, todos los monumentos, me he conseguido todos los generadores, las llaves, etc. De la derecha también, lo he conseguido ya todo. La parte de abajo creo que también lo tengo todo, seguramente quizá me falta alguna llave, un monumento. Y de la izquierda sí que me faltan cosas, me falta un generador, seguramente me falte llave, algún monumento, me falta uno, me falta un solo monumento. Encontré la zona secreta que me habéis dicho aquí, ¿vale? Que es donde están todos los monumentos, una pared entera de ellos. Y hay como un cofre, y el cofre me imagino que se abrirá cuando consigas todos los monumentos, me falta uno. He hecho lo del fútbol, le he ganado al bichejo ese, tenemos casi todo mejorado también. Y me falta muy poquito, pero lo que voy a hacer es terminar ya el juego, ¿vale? O sea, antes de conseguir el 100%, me voy a terminar el juego porque realmente quiero acabar el juego, quiero acabar con la serie y quiero dar paso a una nueva. Tengo muchas series abiertas y hay que ir terminando. El juego, el 100%, lo conseguiré fuera de cámara, después de pasármelo, ¿vale? Lo conseguiré todo el 100%, yo tranquilamente, para sacarme los logros de Steam y poquito más. Aunque hay un logro que es pasártelo en New Game Plus, y logros secretos y muchas cosas así. He conseguido trajes y todas las armas, yo tengo todas las armas, por cierto, también. ¿Vale? La última fue esta. Pero yo tengo todas las armas mejoradas, me falta solo mejorar la pistola. Y he conseguido, creo que dos trajes nuevos. Si no me equivoco, a ver. Sí. Me voy a poner el blanco, está guapo, tío. Está guapa esta arma. Y más allá de eso, poco más. Lo que me queda en la parte izquierda, pues será algún desafío para conseguir un monumento, el generador que me falta, y alguna llave. Y con esa llave conseguir los trajes que quedan y listo. O sea, cosillas coleccionables prácticamente. Así que simplemente vamos a pasarnos ya al juego. Tengo muchas ganas de ver el final y que me expliquen qué coño pasa en este videojuego. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Un poco más. Vámonos. Si era una mazmorra, será directamente el final, el jefe. Y adiós. No lo sé. Sí, qué guapo, tío. ¿Hay un submundo debajo? Esto es el ratón, ¿eh? Por si os lo habéis preguntado alguna vez. El puntero. No se puede esconder. ¡Pues vaya paseo! ¡Joder! ¿Veis? Esta como enfermedad que tiene el personaje, ¿qué es? ¿Qué le pasa al personaje, al protagonista? No sé si en esta zona habrá secretos también. ¿Esto es una plataforma? No. ¡Joder! Vaya derrapazo. Parece que secretos ninguno. Directamente vos. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos aquí debajo. ¿Directamente el vos? ¡Joder! ¿Y quién será el vos? ¿El de nuestras pesadillas? ¡Dios! Pues sí que viene vos, ¿eh? ¡Mirate a los potiquines! Espérate un momento. ¿Las armas? Mi escopeta. Y el arma nueva. Vale. Mira, el símbolo del videojuego. Del Hyper Light. Pues entonces el final va a ser un episodio cortito, ¿eh? ¡Coño! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Dios! ¡Joder! ¡Toda la vida que tiene! Esta arma es buena en este... ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Dios! ¡Dame un respiro! ¡Gracias! Voy a curarme ¡No, chaval! No tuve opción de esquivar ¡Ay, qué poquito le quedaba! A ver, la escopeta va a ser lo mejor aquí Joder, pero tío Creí que iba a disparar por la derecha ¿En serio? Mierda ¡Ay, Dios, tío! Esta es la buena, esta es la buena, de verdad Estas anteriores eran simplemente a ver cómo va el personaje El boss ¡Dominado! ¡Dominado! Tío, esta área ¡Dominado! ¡Uy! ¡Muerte ya, cabrón! Siempre era fácil, coño Era como un espectro Del cristal este El enemigo, ¿eh? ¿Pero qué es el cristal este? ¿Qué me pasa, tío? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué llevo todo? ¡Uy, el perro! No me deja correr Cuando intento correr O sea, cuando intento hacer el dash Se muere, ¿sabes? ¿Veis? Tampoco me puedo curar Pues nada, voy a seguir Anubis este Logro desbloqueado Bully Abusón ¿Por qué? ¿Por qué soy un abusón? ¿Por qué no es mejor no? U.ウ Ä ¿Por qué, nadie?" No, 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 enestrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Como mola el personaje, que porte tío Me gusta muchísimo el diseño ¿Su sangre? ¿Lo del pecho? Hyper Light Drifter Heart Machine Si os digo que he entendido el juego Os estaría mintiendo de una manera Descaradísima No he entendido absolutamente nada He comprendido que el mundo Como que se sustentaba sobre Energía, algo así Y todos esos generadores Como que yo creo que los desconectaba Para poder acceder aquí Y destruirlo ¿Destruir la energía del mundo? ¿Cómo va el tema? ¿Será que realmente yo era Como era el logro, como dice el logro Abusón Que quería destruirlo todo Y el espectro y todos ellos intentaban defenderse de mí No he entendido realmente No he entendido para nada No he entendido nada de la historia ¿Por qué llevo río todo el juego? ¿Dónde estaba el héroe que me rescataba al principio? Que ha aparecido de vez en cuando en el mundo ¿Qué es ese perro? ¿Quién es? ¿Qué representa? Parecía como si fuese Anubis Ahí en las puertas del infierno Pero desde luego no he entendido nada Que me ha encantado el juego Me ha fascinado La exploración y sobre todo el diseño de escenarios Me parece absolutamente maravilloso El pixel art Todo La jugabilidad Es precioso el juego El juego está muy muy bien hecho Ahora Yo no he entendido una mierda Voy a tener que mirar en internet Qué significa el juego Qué son cada cosa Qué representan Quién soy Y por qué he hecho lo que he hecho ¿No? Porque he desactivado todos los generadores del mundo ¿Desactivado? O activado O sea ¿Y qué ha pasado al final? No sé Si vosotros lo sabéis Bueno, sois libres de dejarlo en los comentarios Para que otras personas los lean Pero yo Automáticamente Después de esto voy a ir a mirar a internet La historia El lore del videojuego Porque me ha encantado Hyper Light Me ha gustado muchísimo El concepto del juego Es muy muy bueno Pero es eso Te quedas muy Muy indiferente Frente a la historia Porque No es estas historias Que te las cuentan Y te las van desgranando Pasito a pasito A medida que vas avanzando Sino que Está llena de simbolismo Y sobre todo lo que tú interpretes Parece Es un poco como También como Hollow Knight No sé que Hollow Knight Al menos tiene texto Y tiene algunas explicaciones Y un poco de lore O como Limbo ¿Sabes? Que es todo simbolismo Y representación Y contexto Pero Me he quedado bastante Me he quedado muy vacío Gente No os voy a engañar Al final me he quedado muy vacío Ahora vendrá el listo de turno ¿No? Pero es que esto Esto, esto, esto Y eres tonto Bueno macho Pues sí ¿Sabes? No me ha quedado nada claro Y hay muchísima gente tampoco Seguro, estoy seguro O seguramente Lo has leído en internet Y te estás haciendo el listo Cabrón Pero bueno Que eres libre de explicarlo Para que los demás lo entiendan Yo miraré en internet Que significaba todo Madre mía Esto está por orden Alfabético Pues Por la R todavía Ah vale Que puedo pasarlo rápido Puedo pasarlo rápido Madre mía Ni más gente Hola Pero tantísima gente Ha trabajado aquí En este juego Madre del amor hermoso No puede ser Pero de verdad Me estás vacilando Dios Jamás había visto Tanta gente Trabajar en algo Bueno sí En dominar el mundo El segundo El tercer Reich Hitler Hyperlight Pues ya está Boss Rush Hostia Ah Esto debe ser Boss tras Boss ¿No? Para sacar logro Y esas cosas ¿Puedo continuar mi partida? A ver Aparecer en el pueblo Y poder sacar el 100% Quizá Ah vale Sí Ah vale Por si quiero ir al boss Por si quiero volver Y sacar el 100% Pues nada gente Espero de verdad Que hayáis disfrutado la serie Cerramos un arco más De este canal Una serie más Me ha encantado el juego Muchas gracias A todos los que me lo habéis recomendado Y Y nada más Es eso Me queda un poquito vacío Con la historia Pero seguramente he pasado muchas cosas por alto Y otras no las he entendido bien Como deben ser Voy a mirar Voy a informarme Y os insto a que hagáis también lo mismo Para poder disfrutar del juego Completamente Si lo queréis comprar Creo que está en descuento en Steam Ahora mismo Si no me equivoco Y poco más Una serie menos Y abriremos Y abriremos una nueva Dentro de poquito Posiblemente mañana Espero que os haya gustado Dejadme recomendaciones en los comentarios De algún juego Que queráis Que suba al canal Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!